Ustedes lo escogieron y yo se los traigo Hoy vamos a hacer un retrato, vamos a explicar paso a paso como lo hacemos Y el modelo va a ser nada más ni nada menos que Michael Jackson La leyenda del pop, grande, ídolo, mastodonte, en fin Me gustó mucho la dinámica en la que entramos la semana pasada en Instagram Donde escogimos a quien íbamos a pintar para este video Si ven de lo que se pierden por no seguirme en Instagram Pero bueno, déjenme un like y una suscripción Y si le dan mucho apoyo al video, sigo pintando lo que ustedes me pidan Lo volvemos un plan habitual La idea de estos videos es inspirarlos, darles ganas de pintar Y que obviamente aprendan en el proceso Entonces sí me parece súper importante escoger modelos que estén de acuerdo a su gusto Entonces con esto dicho, vamos a la pintura Vale, como dije, el modelo va a ser Michael Jackson En la descripción les voy a estar dejando el link de descarga de la foto que usé como referente Pues para que se vayan guiando y claro, para también que la tengan si quieren intentar su propia versión Tengo que decir que escogí esta foto como referencia porque quiero centrarme en la cara Lograr su expresión y pues sus rasgos más característicos ¿Hay otras buenas fotos de Michael Jackson? Obviamente, incluso dependiendo del año en el que se haya tomado la foto Parece que fuera una persona diferente Entonces yo escogí esta foto porque para mí, repito, para mí Es la que se le puede sacar un mejor retrato Si ustedes piensan diferente, pues podemos arreglar las diferencias con un combate de pintura mortal Donde el perdedor será desterrado de su pueblo para siempre O también me pueden mandar sus propias versiones de Michael Jackson por Instagram No sé, lo que prefieran En fin, el retrato Lo que hemos hecho hasta ahora es repintar el dibujo que hemos hecho previamente a lápiz Como ya les he dicho, les recomiendo que no se compliquen con el dibujo Y lo hagan como les parezca más conveniente Midiendo, calcando, a ojo, qué sé yo Con el dibujo pasado a pintura ya Hago el relleno general como primera capa de un color base Ese color suele ser el que más veo presente en todo el retrato Y lo hago, como les dije, para tener una base Los colores que voy a utilizar para este tipo de piel son blanco, café, amarillo En su mayoría, ¿no? Y un poquito también de rojo y azul A continuación lo que hago es definir También con un color general, un café Definir una primera capa de sombra Para irle dando volumen al retrato También, ya que estamos con este color Pinto la forma del pelo Ojo, ¿no? La forma porque por ahora no me voy a poner a dar detalles De igual manera, a la ropa le doy su capa general de un azul clarito Como lo veo en el referente Estas capas me sirven para darle forma a la pintura Para definirla más, marco de una vez las zonas que veo más oscuras Con color café súper oscuro, casi negro Esto me ayuda a encerrar los colores que ya he puesto al retrato Y que le den coherencia El siguiente paso es ir definiendo las zonas de colores en la composición Esto lo hago fijándome súper bien en el referente Y mezclando los colores que veo como más generales En la capa pasada lo que hice fue diferenciar claro de oscuro O sea, valores tonales En esta capa lo que hago es diferenciar por ejemplo rojo de lila O sea, matices o tonos, colores Y como les he dicho antes, la piel tiene muchísimos colores Entonces voy mezclando lo que voy viendo en el referente Así no esté tan preciso y los voy poniendo Por ejemplo, noto que en la zona de la mejilla Tiene colores cálidos pero fuertes Entonces lo que hago es pegarle un brochazo de pintura roja Un poquito apagada En la zona de la frente tiene una luz un poquito violeta Entonces ya lo mismo, brochazo violeta A medida que voy formando capas Estas manchas fuertes se van a ir suavizando La idea de este punto es tener una base de color de la zona Y después ir haciendo diferentes mezclas Para darle la forma para suavizar No se olviden que estamos pintando con pinturas acrílicas Y la mejor manera de abordar este material Es jugando con una buena variedad de capas La cosa es hacer una superposición de muchas, muchas manchas Que al final creen la figura que queremos Yo siempre pienso que si la pintura está quedando como medio flojonga O no se ve tan bien Hay que agregarle más capas hasta que funcione Interpreten esto con cuidado Lo que les estoy contando Tampoco hay necesidad de exagerar Hay que aprender a entender la pintura Y decidir cuando está terminada Y se debe continuar Pasamos a los primeros detalles Esta capa puede no ser definitiva Pero es bueno ir marcando detalles más importantes Y jugar alrededor de ellos Aquí vuelvo a coger el color café oscuro Casi negro Para pintar los detalles más oscuros Como los ojos Que se me habían manchado un poquito con los colores de la piel O las arrugas alrededor de los ojos Los orificios nasales Y mechones de pelo Que vean que van entrando a la cara Estos detalles son pequeños Entonces recuerden ir cambiando de pincel De acuerdo a la necesidad Como ya les he dicho Para los detalles Que son como líneas largas A mi me gusta usar brochas pequeñas Con punta fina como esta En general Ahora que lo pienso Casi siempre uso brochas Muy poco uso pinceles de punta fina Pero en fin O sea El caso es que No me vayan a hacer detalles pequeños Con pinceles grandes Cambien Cambien de pincel Ahora vamos con la contraparte Del paso anterior Que son los detalles más claros Otra vez Estos detalles no tienen que ser definitivos Pero si nos ayudan como A irle dando forma a la pintura Y enterarnos un poquito De lo que estamos haciendo Esta parte Yo siempre les digo Que es muy chévere Porque el retrato cobra vida Unos brillos bien puestos Pueden ser la diferencia Entre un cuadro plano Y un cuadro Digamos Con buena experiencia de volumen Acuérdense que no deben usar blancos puros Para este tipo de brillos Que son en piel Lo mejor es coger El color base De la piel E irlo aclarando bastante El blanco puro Lo vamos a dejar Para los reflejos De luz O luz directa Y bueno Poco a poco Nos vamos fijando En general Vamos a hacer un paneo General del cuadro Lo comparamos con el referente Y vamos metiendo Colores medios Entre las manchas fuertes Que ya hemos dado antes Para ir suavizando La superficie Yo aquí uso Bastantes colores Desaturados Como este verde Grisáceo Por ejemplo Para complementar Los rojos Tan saturados Que había puesto antes Esta parte Fue la más extraña De todas No sé ustedes Me imagino que ya tienen El referente Y lo están comparando Pero yo Según este referente No logro entender muy bien Lo que está sucediendo Con la boca Es como si se viera Una parte de la comisura Del labio Y como un diente No sé si eso Que se ve ahí Es un diente Mejor dicho La verdad no sé Ni dónde empieza Ni dónde termina Muchas veces Nos vamos a encontrar Con este tipo de problemas En estos casos Normalmente Nos obligamos a hacer Una boca Sin siquiera saber Cómo va Solamente porque Sabemos que Anatónicamente Allí va una boca Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Aquí es pegarse Completamente Del referente Y pintar Lo que vemos ahí Cada mancha Cada color Cada valor Lo vamos a imitar Para que así Nos dé la forma Más precisa Piensen que están Imitando una pintura Abstracta Donde no entienden Lo que está pasando Como tal Pues porque no hay Formas Pero si pueden Distinguir líneas O las formas En general Como siempre digo Hay que pintar Lo que se ve Y no lo que Creemos ver Esto les va a solucionar Una infinidad De problemas A la hora de abordar Un referente complejo La parte de la mano Seguro les va a parecer Sencillísimo Porque claramente Ya vieron Mi video tutorial De cómo hacer manos Si no están entendiendo Es porque no lo han visto Y eso Me llena El corazón De tristeza Pero no importa Por acá Arriba Les dejo el link Y de todas formas Vamos a explicar Brevemente Qué está pasando Acá La mano Está en una posición Bastante incómoda Está sosteniendo El micrófono Con su mano derecha Y tiene como Unas cintas En los dedos Mi punto de referencia Fue el pulgar Que se ve A la derecha Del micrófono Sinceramente Aquí apliqué Bastante la misma teoría Que para la boca Además que Si ven el referente La mano está como Movida Pero bueno Lo que hice Fue guiarme Por las sombras fuertes Que proyecta El micrófono En su parte de abajo Y las cintas blancas Que están bien definidas Esas que tienen los dedos En la parte de arriba Del micrófono La oreja Estaba mucho mejor definida Mejor contrastada Y fue sólo necesario Pitar los surcos De un color café Oscuro Para definir las sombras Y como las salientes De color claro Para definir los brillos También les dejo Acá arriba El link Al tutorial que hice De cómo pintar orejas Por si quieren revisarlo El cuello tenía pocos detalles La verdad Sólo como dos sombras grandes Una en el borde De la camisa Y otra a la izquierda Que era la proyección De la sombra de la mano Lo interesante Es que en la parte De la mitad Había como unas proyecciones De sombra De algunas hebras De pelo Estas sombras pequeñas Son súper importantes Porque le dan Mucha realidad A la composición Entonces me gusta Mucho escoger Ese tipo de referentes Que tengan estos detalles Por eso Porque le dan realidad Ahora sí Ya vamos con el pelo Lo que habíamos hecho Hasta ahora Era una gran masa Oscura Que nos definía La forma Y ubicación Ahora sí entramos En la parte De los detalles No demasiados Porque para hacer Los detalles formales Del pelo Hay que pintar Primero el fondo Pero sí Le vamos a ir dando Volumen por lo menos ¿Por qué hay que pintar Primero el fondo? Pues fíjense En la cantidad de pelos Por fuera que tiene este señor Si los pinto Antes que el fondo Imagínense Tener que cuidarme De no ir a taparlos En el proceso Me vuelvo loco Entonces lo mejor Es no dar mucho detalle Pintar el fondo Y después sí pintar Cada hebra Si uno quiere Voy a aprovechar este momento Para recordarles Que me pueden seguir En mi Instagram Arroba Wow García Para poder participar De este tipo de actividades Donde ustedes me sugieren Y escogen Lo que quieren ver En el canal También subo fotos De todas las obras terminadas Y les aviso Cada vez que subo video Entonces muchas gracias Y nada Sigamos con el video La ropa Fue un proceso interesante Ya teníamos una base azul clara Entonces trabajé sobre ella Lo primero que hice Fue marcar Con un color verde A su lado Fuerte Los pliegues De la camisa Esto Es solo definición Para no perderme Luego le vamos a ir suavizando Después cogí Un verde Que era aún más oscuro Para pintar las sombras Más oscuras Que van dentro De esas manchas Que habíamos pintado En el paso anterior Esto ya va suavizando El color Lo siguiente Fue darle Una capa De un tono medio Más claro Que de las primeras manchas Para ir Completando El degradado Lo último que hice Para finalizar La cuestión Del volumen Fue darle Brillos fuertes Con un verde Muy muy clarito Casi blanco Ya con el volumen hecho Pues damos detallitos Donde nos falte Como en la parte De la cremallera O en los mismos Pliegues de la camisa De pronto con un verde Más oscuro No le doy mucha importancia A la definición De la ropa Porque lo que quiero Es que toda la atención Se centre en el rostro Pero pues Igual Ahora si Ya vamos con El fondo Para poder seguir Pintando el pelo Mezcle un color Muy parecido Al fondo Del referente Fue con bastante azul Un poquito de verde Y una buena porción De negro Y blanco O sea gris Para desaturarlo Entonces Esto Este tipo de combinaciones Lo vamos a ver mejor En el próximo video Que va a ser De teoría del color Creo que ese si Va a ser el próximo video Vamos a ver Y nada Muy sencillo Vamos aplicando la pintura Sin manchar Mucho el retrato A ver La parte del pelo Como les dije No importa tanto Igual nos va a tocar Volver a pintarla Cuando el fondo Este seco Que Ojo Por cierto Dejen secar el fondo Antes de seguir pintando Porque si no Se les va a volver un zancocho Antes de dejarlo secar Yo si le voy a echar Un poquitico de color Del fondo Al retrato Como para darle Más expresividad Al tema Esto es una decisión Completamente personal Si quieren Pueden hacerlo Si no Pues no Todo depende De que tan Traviecillos Se sientan El día de hoy Ahora si Ya por fin Terminamos con el pelo Una de las partes Más importantes De este Retrato Por lo menos Porque bueno Mirenme esa melena Lo que hago es Volver a definir la forma Con un color café oscuro Hago todos los pelos Que estén por fuera Y bueno Los que vaya viendo Que son necesarios Tampoco se vayan a poner A pintar pelo Por pelo Porque esto Al final Es más desgastante Que útil Centrense en la forma General Con la forma lista Empiezo a dar brillos Que en este caso Son muchos Y muy brillantes Entonces Los hago Con blanco Pur Hay algunos brillos En las mechas De los pelos Como tal Y hay otros brillos Que parecen Que están Ahí flotando Por la cabeza Pero no O sea Lo que pasa Es que no se alcanza A ver el pelito De donde salen Pero como son brillos Y se ven Pues los pinto Pinten tantos brillos Como sea necesario Pero no se vayan a pasar Al principio Se ven bonitos Pero si se hacen de más Se quema toda la imagen Y no se ve bien Y bueno Eso sería todo Si les gustó O tienen alguna duda Háganmelo saber Acá abajo En los comentarios Espero encarecidamente Que les haya gustado Que se hayan divertido Y que los haya inspirado Les mando un abrazo gigante A todos Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.